de Hacienda, Nicolás Dujovne, justamente hablando de esta reforma y sobre todo nosotros ahora nos vamos a enfocar en el plano que afecta a nuestra provincia y al sector vitivinícola sobre todo. Saludos y las buenas noches a José Vargas, nuestro economista. ¿Cómo estás José? Muchas gracias. Buenas noches, un gusto como siempre. Bien, bueno, ¿qué opinás y qué opinión te merece esta situación y este gravamen del 20% alrededor va a ser, no es cierto? Sí, el Ministro de Hacienda en la jornada de hoy mostró una serie de modificaciones en todo lo que es el sistema tributario a nivel nacional y evidentemente la provincia de Mendoza el que más le afecta es el que está relacionado con el vino, el que está relacionado con los espumantes y con la sidra. Que el Ministro mostró una planilla donde el gravamen era del 17% cuando antes era cero, con lo cual generó una alerta automática en todas las cámaras en la provincia de Mendoza y evidentemente en el gobierno provincial que se pusieron a negociar en conjunto para intentar de alguna manera lograr alguna reducción o volver nuevamente a esta famosa tasa cero. José, te invito a que escuchemos porque tenemos en línea en este momento justamente a uno de los referentes del sector, Eduardo Sancho, presidente de ACOBI y presidente de FECOVITA. ¿A quién le doy las buenas noches? Eduardo, muchas gracias por comunicarte. No, contrario, Virginia, un gusto. La idea era justamente, bueno, estamos aquí con el economista que suele venir a nuestro noticiero a hablar de cómo pensás vos que les va a afectar esto al sector y qué posibilidad de negociación puede llegar a haber con el gobierno. Mira, primero estamos copiados en la palabra del presidente de la Nación que dijo que todas estas cosas tenían que avanzar por consenso. Me parece que va a haber un tiempo de negociación, no solamente en el Congreso, sino también el mismo que el Ejecutivo. Para la vitivinicultura es una medida muy grave. Primero porque creo que no se ha visto bien lo que es el vino, pareciera que entra dentro del castigo de las bebidas o de los productos negativos que son malos para la salud. Está totalmente comprobado, por supuesto, si no se bebe en exceso, que el vino es positivo para la salud y que más los médicos generalmente recomiendan que se tome vino, por supuesto, si no hay enfermedad. Pero lo más grave de esto es que afecta gravemente la economía regional. En una vitivinicultura que, por desgracia, estamos perdiendo mercado, sobre todo mercado interno, nos produce este impuesto, sería un aumento al consumidor que no se puede trasladar porque produciría una mayor caída del mercado. Entonces esto va a afectar directamente, nos va a afectar a los productores. Ah, bien, bien. ¿Y si tuvieras que hacer un resumen del 2017 en cuanto a la actividad? Me parece que estábamos reubicándonos. Venimos en un 2016 donde hubo una producción muy baja. En el 2017 mejoró la producción, porque llegamos a 19 millones de quintales, no es normal, pero una producción adecuada un poco al mercado. Entonces los precios se habían recuperado. Teníamos un productor que no digamos que tenía una rentabilidad importante, pero que empezaba a tomar un poco de aire. Por lo tanto, veíamos un futuro provisorio. Claro. Por lo cual, esto cambia esa perspectiva de la pandemia negativa. Por eso me parece que tenemos que trabajar fuertemente con los gobiernos provinciales para que esta medida se revierta. No puede ser cuatro, cinco, ni dos. No hay porcentaje posible en este momento que la vitivinicultura pueda recibir el impuesto interno. Tiene que ser cero. Pero te agrego una cosa, Virginia. Sí. ¿Cómo va a beneficiar el Estado este impuesto? Porque yo creo que va a ser perjudicial para el mismo Estado. Porque va a bajar la actividad vitivinícola, esto va a producir una desocupación importante en el campo vitivinícola de Mendoza, de San Juan. Sí. Y, en definitiva, va a tener que producirse un éxodo rural que va a producir más gasto al Estado que beneficios. Ojalá que no, que logren llegar a un acuerdo. Eduardo, muchas gracias por el contacto con Señalú. No, a contrario, un gusto del Quina, una paz. Allí pasaba Eduardo Sancho, entonces, presidente de ACOBI y presidente de FECOVITA también. José, ¿qué opinión te merece lo que decía justamente Eduardo con respecto a este éxodo rural? Él ya lo llevó al plano de gente que va a quedar sin trabajo. Sí, está claro que cuando el Gobierno Nacional toca algún sector determinado de la economía doméstica, automáticamente le reclaman medidas al contrario por parte del Gobierno para no terminar siendo totalmente afectados y empujan un poco, presionan al Gobierno Nacional con la posibilidad de que haya gente que quede desempleada. Saben que esto es un costo social para el Estado, muy difícil de manejar. Está claro que el Gobierno Nacional, con esta reforma tributaria, lo que quiere es más recaudación y ha intentado, desde algún punto de vista, ir distribuyendo los niveles de impuestos en los distintos sectores. Algunos no lo tenían y considera el Gobierno Nacional que tienen que empezar a tributar, como es el caso del vino. Está claro que quien no pagaba ningún tipo de tributo va a reclamar para seguir no pagando. Por eso las negociaciones que debe llevar adelante la provincia de Mendoza, el Gobierno Provincial, las cámaras que nuclean a todos los sectores vitivinícolas y fundamentalmente los legisladores nacionales, porque esto se va a tratar en el Congreso de la Nación. Es un borrador, es el puntapié inicial que ha dado el Gobierno Nacional. Habrá que avanzar de ahora en más en base a esta situación y ver lo perjudicial que puede llegar a ser para la provincia de Mendoza y fundamentalmente para la vitivinicultura. La idea es que ese impuesto sea diferencial para, por ejemplo, los cooperativistas y las grandes bodegas. Sí, en principio va a ser gradual. El Estado Nacional mencionó en la jornada de hoy que va a ser un impuesto que se va a aplicar de manera gradual, no va a ser de la noche a la mañana. Con lo cual, lo que busca desde este punto de vista es que se vaya reacomodando este sector en particular a un nuevo tributo cuando no lo pagaba en su momento. Pero está claro que, como decía Sancho hace un momento, es un sector que viene reacomodándose de años relativamente malos, con lo cual es un golpe negativo para un sector que está intentando levantarse. Por eso, la provincia de Mendoza en la jornada de hoy fue bastante rápida y el ministro de Economía Provincial, Martín Keschner, vía Twitter anunciaba que habían logrado un entendimiento con el Gobierno Nacional para reducirlo al 10%. Pero están en tratativas y en negociaciones todavía. Bien, vamos a compartir y te invito a que me acompañes porque está en comunicación telefónica Ángel Leota, el presidente de la COVIAR, que se había estado manifestando en algunos medios sobre esta situación. Muy buenas noches, Ángel, gracias por el contacto con Señalú. No, por favor, el agradecido soy yo y muy buenas noches. Bien, primero que nada, obviamente, ¿qué opinión te merece esta situación, esta reforma y cómo va a afectar al sector, según tu opinión? Bueno, esto seguramente va a dañar severamente a la industria, pero lo vemos con mucha preocupación y con mucho temor. Preocupación porque imponer un gravamen a un producto llamado vino, que después explicaré que somos muy diferente a cualquier otra bebida alcohólica industrial, significa aumentar el precio de la góndola y eso va a significar la caída del consumo, aún más de lo que ya está cayendo. Entonces, esto va a ser perjudicial totalmente para la industria vitivinícola. Evidentemente, los funcionarios nacionales no han leído los considerando de la ley cuando hablan de determinar al vino argentino como bebida nacional, o los considerando de la reglamentación de la ley, que es lo más importante y que nos diferencia de las demás bebidas alcohólicas industriales. Nosotros consideramos al vino que no es una bebida alcohólica, todo lo contrario, es una bebida alimenticia, que en su justa medida los organismos internacionales y mundiales de salud así lo indican. No vamos a ceder ni siquiera un punto, no vamos a estar conformes hasta dar todas las explicaciones y hacerle entender en Buenos Aires que somos diferentes y que está en juego una economía regional de los oásis cordilleranos desde Salta hasta Chubut, de miles de familias que viven únicas, exclusivamente de y para la vitivinicultura. Esto realmente es un daño irreparable que se le va a producir a la industria si no se revee una medida de este tipo. Ángel, hablábamos recién hace minutos con Eduardo Sancho y nos decía que para él este aumento no debería llegar al consumidor, digamos a las góndolas, porque va a disminuir mucho más la actividad de lo que ya viene disminuyendo. ¿Vos opinás que sí, que sí llegaría este impuesto a afectar al usuario, al consumidor? Mire, esto es muy simple. O se mantienen los precios en la diferente cadena de la etapa vitivinícola y por ende se aumenta el precio en la góndola y si se quiere mantener el precio en la góndola para que no se caiga el consumo, se va a tener que resentir seriamente la nada de rentabilidad que tienen las cadenas desde el sector primario empezando por un productor, siguiendo por el elaborador o trasladista que le llamamos y siguiendo por el fraccionador. Esto va a traer aparejado que el vino no valga lo mismo entonces en las etapas previas al consumo y por ende, bueno, todos van a tener que resignar no ganancias porque la industria está pasando por un momento bastante crítico que en el mejor de los casos estamos a raya y salvando la ropa estamos empatando, digamos y aquí bajo este gravamen vamos a tener que empezar a perder si queremos conservar el precio en la góndola. Bien, Ángel, te agradezco por la comunicación con Señalú y ojalá que todo mejore y que puedan llegar a un acuerdo finalmente. Bueno, como no, vamos a tener que aunar esfuerzo con los gobiernos provinciales que se van a tener que poner al frente de esta situación y con los legisladores nacionales, senadores, diputados nacionales y todo lo que interviene en las diferentes cadenas vitivinícolas de las diferentes cámaras encabezadas por Coviar, obviamente y que vamos a ir y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esto no sea de esta manera. El agradecido soy yo, muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Muy buenas noches. Allí pasaba Ángel Leota, presidente de Coviar y bueno, seguimos aquí con José Vargas justamente él hablaba de la cadena, ¿no es cierto? de que si se afecta, se va a afectar toda la cadena y llegaría a las góndolas. Sí, toda la cadena de comercialización va a estar totalmente afectada está claro que quien más va a perder va a ser el productor primario en este sentido, como ocurre en todas las cadenas de comercialización sea cual fuera el sector determinado y también está claro que va a ser trasladado este impuesto al consumidor final si no, más allá de la rentabilidad que tenga sea buena o sea mala, va a caer mucho más con lo cual es lo que ocurre en cualquier mercado cuando se coloca un impuesto o se sube un impuesto que ya estaba colocado está claro que se termina trasladando al consumidor final que es quien termina sintiendo en su bolsillo el impacto de un nuevo impuesto por parte del gobierno nacional y esto se suma a otros impuestos como por ejemplo a las gaseosas, a los jugos, a las aguas minerales ha hecho el gobierno nacional una discriminación entre las gaseosas cola de las demás las gaseosas cola van a tener un impuesto mucho más alto que son las más consumidas, está claro así que sumado al de los cigarrillos o a una serie de impuestos adicionales evidentemente quiere una reforma tributaria que le genere más recaudación discriminando algunos sectores de otros pero bueno, el que nos afecta a nosotros lamentablemente es el vino Seguro ¿Hay otro sector, tenés conocimiento que haya sido afectado de esta forma? digamos que no tenía ningún tipo de impuesto y ahora lo va a empezar a tener o lo empezaría a tener digamos en caso de que esto resultara Sí, hay algunos sectores en la historia económica no hay muchos porque todos en mayor o menor medida siempre algo han tributado el vino viene desde hace tiempo con este beneficio bastante particular el caso de las motocicletas de menor cilindrada tienen un impuesto interno del 0% van a seguir siendo beneficiadas porque las motocicletas de mediana gama y de alta gama empiezan a tributar un impuesto mucho más alto a partir de ahora el gobierno busca que algunos sectores en particular no tributen absolutamente nada intentando compensar a las clases más bajas que son los que más consumen pero evidentemente los productos que son dañinos para la salud como así lo han mencionado en los últimos dos días funcionarios nacionales van a tener un gravamen mucho más alto y en esto también entró el tema del vino los espumantes, las cervezas, la sidra los cigarrillos, las bebidas cola y evidentemente es ahí donde va a pelear la provincia de Mendoza diciendo que tiene que seguirse manteniendo la tasa del 0% y que no es perjudicial para la salud Bien José, te agradezco mucho por acercarte a Señalú nos encontramos la semana que viene Gracias, como siempre Allí pasaba José Vargas economista de Valoecón que nos acompaña siempre en Señalú y ahora vamos a compartir la nota de Martín Kersner el ministro de Economía e Infraestructura que hace muy poco estuvo brindando justamente una conferencia y expresándose respecto de este tema y de el posible aumento que tendría el sector vitivinícola Lo vemos ahora Hemos trabajado con el gobernador y en principio el anuncio final del ministro Jóvenes habla del 10% gradual es decir, no en un año nosotros trabajamos mostrando que no estamos hablando de un producto industrial no estamos hablando de un producto de una economía regional que produce 105.000 empleos directos más 280.000 indirectos que solamente y nada más y nada menos abarca 235.000 hectáreas en la Argentina gran parte de esa en la provincia de Mendoza que tiene además un sector que además de los sustitutos que tiene el vino es altamente exportador porque hoy perdón, en el último dato 2016 se han exportado casi mil millones de dólares con capacidades a que si tenemos mejoras en la competitividad podamos duplicar o triplicar ese número es decir además de la marca además de la cultura además de lo que tiene que ver con con qué es un alimento y así está tratado en la ley nacional de bebida nacional de vino argentino de bebida nacional marcando eso seguimos trabajando en eso vamos a intentar que al Congreso vada la alícuota cero vamos a intentar que sea lo más cercano teniendo en cuenta además que todas las demás modificaciones tributarias producen una mejora también en el sector como es la disminución de cargas sociales del impuesto al cheque y de lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias que tiene un efecto positivo que nosotros lo reclamamos como una partida inicial para mejorar la competitividad mientras se mejora el costo de transporte y demás elementos que necesitamos en materia de infraestructura así que bueno ese ha sido un poco la discusión he mantenido con el gobernador charlas con todos los miembros del sector que me están acompañando y otros más a los efectos de ir anoticiándolos de cómo iba avanzando el proceso de negociación hasta ahora hemos llegado a un hito ese hito hay que seguirlo trabajando el momento que necesitamos en materia de infraestructura así que bueno ese ha sido un poco la discusión he mantenido con el gobernador charlas con todos los miembros del sector que me están acompañando y otros más a los efectos de ir anoticiándolos de cómo iba avanzando el proceso de negociación hasta ahora hemos llegado a un hito ese hito hay que seguirlo trabajando ¿qué hito es el 10%? hasta ahora lo que ha anunciado el ministro Cohn es el 10% que reduce del 25 al 10 un trecho importante y que mantiene el diferencial con otras bebidas que no han tenido esa misma suerte hablamos de una situación que afectó a nuestra hasta la próxima